Las últimas enseñanzas de Lao Tse. Quienes quieran conocer la verdad del universo deben practicar las cuatro virtudes cardinales. La primera es la reverencia por toda vida. Esta se manifiesta como amor incondicional y respeto por uno mismo y por todos los demás seres. La segunda es la sinceridad natural. Esta se manifiesta como honradez, simplicidad y lealtad. La tercera es la mansedumbre. Esta se manifiesta como bondad, consideración por los demás y sensibilidad hacia la verdad espiritual. La cuarta es actitud de ayuda. Esta se manifiesta como servicio a los demás sin expectativa de recompensa. Las cuatro virtudes no constituyen un dogma externo, sino que forman parte de tu naturaleza original. Cuando se practican, originan la sabiduría y evocan las cinco bendiciones. Salud, riqueza, felicidad, longevidad y paz. ¿Piensas que puedes clarificar tu mente sentándote constantemente en meditación silenciosa? Esto hace que tu mente sea estrecha, no que esté clara. La conciencia integral es fluida y adaptable. Está presente en todos los lugares y en todos los tiempos. Eso es verdadera meditación. ¿Quién puede alcanzar la claridad y la simplicidad por huir del mundo? El Tao es claro y simple y no huye del mundo. ¿Por qué no te limitas sencillamente a honrar a tus padres, amar a tus hijos, ayudar a tus hermanos y hermanas, ser leal con tus amigos, cuidar de tu pareja con devoción, completar tu trabajo de forma cooperativa y alegre, asumir la responsabilidad de los problemas, practicar la virtud sin exigirle a primero a los demás y comprender las verdades supremas, pero manteniendo una forma ordinaria de proceder? Eso sería verdadera claridad, verdadera simplicidad, verdadera maestría. Gracias. 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 Gracias.